Cómo voy a tener que repetir, creo. Bueno, hacemos una cosa, empezamos de nuevo. Eso no vale. Voy a dar la primera. Una es. Sabalí. Qué perro, tío. He ganado, chavales. Una E. ¿Eso qué es, roble? Una K y una E. Ah, yo ya sé. Lo digo, fequillo. Te chavales.